Buenas tardes, Yuriko, información en vivo desde Palacio de Gobierno, donde la presidenta Dina Boluarte ya concluyó precisamente el balance de su primer año de gestión, donde también se pronunció sobre la liberación del expresidente Alberto Fujimori. Ella defendió la posición del gobierno en cuanto a esta liberación, indicando que ellos son respetuosos del Estado de Derecho y la autonomía de la institución, y por ello debían acatar el fallo del Tribunal Constitucional. Escuchemos. La liberación del señor Fujimori calza en ese respeto a la autonomía de las instituciones del país. Ha sido un mandato del Tribunal Constitucional y si nosotros como ejecutivo no hubiéramos cumplido, estaríamos incurriendo en el incumplimiento de ese mandato. En consecuencia, hemos atendido el tema del fuero interno de mi país. La jefa de Estado también señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo ha emitido una medida cautelar respecto al indulto precisamente otorgado al exmandatario, el cual todavía no han terminado de deliberar. Y hasta que se pronuncien ellos como gobierno solo tienen que acatar las normas internas. Escuchemos. En su oportunidad, cuando el expresidente Kuczynski dio el indulto, ha llegado una medida cautelar a la Corte Interamericana. Ellos han tenido 16 sesiones deliberando esta solicitud y no han concluido en absolutamente nada. Entonces, hay que decirles también que sean céleres en su tratamiento para que nosotros dentro del país podamos también cumplir o en todo caso escuchar a las conclusiones que ellos llegan. Finalmente, Yurigo, la mandataria manifestó y fue enfatizando en señalar que no hay motivación desde el Ejecutivo para salirse de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esta es la información que tenemos en vivo para exitos en Lima en los 95.5 de la FM La Voz Quintal Perú.